Por otra parte les vamos a compartir una aprehensión por secuestro cometido en la ciudad de Puebla. El 16 de marzo de 1998, la entonces Procuraduría de Justicia recibió denuncia de una mujer que informó el secuestro de su hija y en el 4 de marzo de 1998 salió al supermercado y al regreso a su domicilio fue interceptada por unos individuos que la subieron por la fuerza de un vehículo. La familia de la afectada recibió llamada telefónica de un hombre que exigió un pago por la liberación. Después de negociaciones, los agraviados entregaron la cantidad de 40 millones de pesos en la salida de Huamanga a Tlaxcala rumbo a Veracruz. La víctima fue liberada el 21 de marzo de 1998 en la ciudad de Puebla. La institución realizó la investigación correspondiente y solicitó la orden de aprehensión contra los probables responsables. El 23 de octubre de 2002, la autoridad judicial libró orden de aprehensión en contra de Beatriz Adriana N., Alejandro N. y Nicolás Andrés N. por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de secuestro. El 23 de agosto de 2023, casi 21 años después, agentes de la Fiscalía dieron cumplimiento al mandato judicial de Beatriz Adriana N. en el municipio de Uroquil. Cabe mencionar que durante el secuestro de la víctima, Beatriz Adriana N. presuntamente compró el teléfono celular a su nombre, mismo que entregó a su novio Alejandro N. y que realizara las llamadas de exigencia económica a la familia de la víctima. Por cuanto hace, Alejandro N. fue detenido en flagrancia delictiva y al realizar su declaración preparatoria, refirió haber secuestrado a Paula M., a quien comenzó a pretender para después tener una relación sentimental con ella. Como vio que su padre tenía una solvencia económica elevada, le comentó a su cómplice, Nicolás Andrés N., porque sabía que se dedicaba a cometer secuestro. Por su participación, le dio la cantidad de 200 mil pesos. Es importante precisar que Nicolás Andrés N. se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cumple varias sentencias por crímenes que en conjunto suman más de 300 años de prisión. Ese individuo, desde los últimos años de la década de los 90, fue clasificado por la entonces Procuraduría General de la República como un delincuente de alta peligrosidad, no solo por los delitos cometidos, sino porque se fugó de varias cárceles. Además, comandaba una banda, Los Caletri, que se dedicaba a secuestrar empresarios, Nicolás Andrés N., fue detenido en febrero de 2000 en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias.